Hola, ¿qué tal chicos de sexto grado? Espero que se encuentre muy, pero muy, 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 muy de playa no, sino muy bien. Hoy estamos con la experiencia de aprendizaje número 2. Vamos a continuar con las actividades 4, 5 y 6. Si deseas las actividades 1, 2, 3 y 4, acá te lo dejo en el canal, acá ya está ya, cuidamos, acá está. Aquí está, lo puedes revisar, ya está en el canal. Espero me perdone. Disculpen, es de la actividad 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ahora vamos a continuar con la actividad 4, 5 y 6. Muy bien, vamos allá. Ah, me olvidaba, no olvides que acá abajo hay una cinta métrica en la cual puedes adelantar en la actividad que te hayas quedado o en la actividad que quieras desarrollar. Muy bien, ahora vamos a la actividad número 4, en la página número 11 creo. Y pa, ya, aquí estamos. ¿Usamos responsablemente el agua? Te pregunto a ti, ¿tú lo usas de manera responsable? A conciencia, hay que decir la verdad. Por ejemplo, te lavas los dientes en un vaso con agua. Cuando te duchas, te jabonas y cierras la llave mientras te jabonas. Riegas tus plantas con manguera o llevas un balde con agua. O trapeas tu piso con un balde con agua y no con una manguera. Esas son unas formas de usar responsablemente el agua. Creo que esto también lo hemos hablado en actividades anteriores, ¿bien? Pero es bueno recordar un poco. Ahora, ¿qué es lo que debemos cumplir? Proponer acciones para el uso responsable del agua a partir de la identificación de algunas características de consumo del agua en la familia. O sea, ¿qué podemos proponer para el uso de agua? Por ejemplo, papá, tú dejas la ducha abierta cuando te estás bañando. A partir de ahora debes cerrar la ducha porque debemos ahorrar, ya que mensualmente viene mucha el agua. Y debemos ser responsables en el uso del agua. Esos son proponer acciones. Estás proponiendo una acción, ¿no? En la cual tu familiar debe realizarla para poder usar responsablemente el agua. Ahora, vamos a identificar algunas características sobre el consumo del agua en familia. Bien, ahora vamos a leer la situación. Vilma, una estudiante de sexto grado, vive en una zona donde el servicio de agua para las casas se interrumpe con frecuencia. O sea, viene en la mañana, se va a mediodía, vuelve en la tarde, se va en la noche, y así. Sin embargo, ha observado que algunos de sus vecinos riegan el jardín en exceso. O sea, demasiado, mucho lo riegan, ¿no? Lavan las veredas dejando correr el agua y dejan los caños abiertos. Déjame decirte que eso, al menos en mi barrio, no existe. Seguramente en tu barrio sí lo existirá. Y si lo existe, coméntamelo en la caja de comentarios. Coméntamelo para saber cómo es en tu caso. Bien, ahora, reflexión y respondo. ¿Qué problema se identificó en la lectura? Ah, ¿cuál es el problema, no? Que la gente rie en exceso, ¿no? Este problema es un asunto público, ¿por qué? O sea, es un asunto que a todos nos tiene que importar. Te tiene que importar al vecino, al señor que vive a tu costado, a todas las personas. ¿Es un asunto público o es un asunto privado? O sea, solamente de tu casa. Es un asunto público, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Por qué debería interesarme este problema? ¿Por qué? Porque, como sabes, el agua en el mundo se está un poquito agotando. Está un poco escaso. Ya seguramente habrás oído la información. Pero todavía hay personas que son inconscientes en el cuidado y el ahorro del agua. Eso debemos de cambiar. Ahora, explico. ¿Cómo usamos el agua en casa? Para ello me apoyo en las siguientes preguntas. ¿En qué usamos más el agua? Bueno, en tu casa seguramente utilizan en el aseo y en el alimento, ¿no? O de repente, y así es otro, tú lo vas a responder. ¿Cómo usamos el agua en el riego de las plantas u otra actividad? ¿Cómo lo utilizas? Como te dije hace un momento, ¿no? Manguera o llevas en balde. O mejor aún, utilizas el agua con lo que se lavaron tus verduras o tus plantas o con lo que lavaste la ropa y utilizas para regar tus plantas. ¿Cómo es que lo usas? Siguiente pregunta. ¿Cómo dejamos correr el agua al bañarnos y cepillarnos los dientes? Ah, eso es lo que dije hace un momento, ¿no? ¿Dejas correr o no lo dejas correr? ¿Bien? Ahora, conozco algunas características de consumo de agua en mi familia. Escribo acciones que puedan realizar para su uso responsable. O sea, si en tu familia hacen estas cosas, debes escribir acciones, ¿no? Acciones en las cuales digan, papito, no hay que hacer esto, mamita, hay que lavar las verduras y volver a utilizar esa agua para el inodoro o para regar las plantas, por ejemplo. Ahora, juntos proponemos acciones para el uso responsable del agua. Escribo los acuerdos en un cartel y lo publico en un lugar vigilo. O sea, vamos a poner un cartel donde diga, cerrar la llave siempre y cuando nos duchemos. O sea, primero jabonarse y cerrar la llave, ¿no? Bueno, no regar las plantas con una manguera o no jugar con agua en la casa. O cerrar bien las llaves de la cocina y del baño para que no se desperdicie o gotee. Estas son acciones, acciones en las cuales propones para el uso responsable. Porque irresponsable sería lo contrario, ¿no? Que dejen abierta mal la llave, que dejen correr el agua, todas estas cosas. Bien, y eso lo vas a poner en lugar visible. Lo vas a poner, por ejemplo, en la puerta del cuarto de tus papás, tal vez. O en la puerta de entrada de tu casa. O al costado del caño de tu baño o de tu cocina. O de algún otro lugar donde utilicen bastante el agua o donde sea muy visible. Bien, ahora, reflexiona sobre lo que aprendí. Esto ya, como te dije hace un momento en las clases pasadas, tienes que responderlas tú. Porque son preguntas dirigidas hacia ti. Bajo tu opinión, si lograste aprender la actividad o no. Bien, recuerda, organiza tu portafolio el cartel de los acuerdos y acciones para promover el uso del agua en la comunidad. O sea, te servirán para elaborar el afiche. O sea, toda esta información tenemos que guardarla, ¿no? Ya en la clase pasada también te dije. Para poder hacer nuestro afiche. Bien. Actividad número 5. Leemos un afiche para reconocer sus características. O sea, vamos a leer un afiche, ¿no? Sobre el cuidado y el uso responsable. Y vamos a identificar el título, qué imágenes tiene, qué nos transmite, para qué personas está dirigido. Bien. ¿Cuál es nuestra meta? Reconocer las características de un afiche al leerlo. Ver la importancia, ¿no? Qué es lo que tiene, qué es lo que contiene. Respondo a la pregunta. ¿Qué es un afiche? ¿Para qué sirve? Un afiche sirve para comunicar algo, para transmitir algo, ¿no? Un mensaje, dar a la persona que lo vea, para concientizar. O darle a entender un mensaje de un cuidado, de una información, de algo. En este caso, de cuidar el agua. ¿Qué características tiene? Acá como vemos, ¿no? Dibujo, un título, un texto, una recomendación. Ahora vamos a observar el afiche y después respondemos estas preguntas. Ahora, ¿cómo vemos acá? Acá que dice, porque es de todos cuidemos nuestro planeta. Y acá vemos este, un, el planeta, las plantas y el agua. Y dice, ahorremos agua. Cerremos el caño. Al jabornarnos las manos y cepillarnos los dientes. Atendamos las fugas de agua en inodoros y caños. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este afiche? Nos está diciendo que debemos de cuidar el agua, ¿no? Y que el agua es de todos nosotros. Por lo tal, debemos de cuidar. Y si cuidamos el agua, también las plantas estarán cuidadas. Y también nuestro planeta, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el mensaje que nos quiere transmitir? El cuidado del agua. Ahora, ¿por dónde empecé a leer el afiche? ¿Por dónde te llamó la atención leer el afiche? ¿Por la imagen o por el texto? Por la imagen, seguramente, ¿verdad? Ahora, ¿a quién está dirigido? ¿A quién está dirigido? A ti, a tu papá, a tu profesor. ¿A quiénes? A todos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué se quiere comunicar con el afiche? ¿Qué se quiere comunicar? Concientizar sobre el consumo del agua, ¿verdad? Para que usemos responsablemente. Y así también ayudar a nuestro planeta a que este recurso siempre exista. ¿Bien? Ahora, al leer, ¿debo tener en cuenta lo siguiente? Bueno, esto ya lo acabamos de hacer, ¿no? Ahorita, este es lo que te estoy explicando. Lo que te estoy explicando es lo que dice acá. Ahora, pregunta sobre el afiche. ¿Qué mensaje transmite el afiche? Eso ya te lo dije. ¿A quiénes se dirige este afiche? También te lo comenté. ¿Quién o quiénes son los autores? Ah, los autores. ¿A quién es el autor? Acá dice. Acá dice. Ahora. ¿Cuál creo que es el prósito del autor? O sea, del que hizo este afiche. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su cometido? ¿Para qué el autor quiere que veas este afiche? Para que concientices, ¿no? Para que sepa que se debe usar el agua de manera correcta. Ahora. ¿Qué relación encuentro entre la imagen y el texto escrito? ¿En qué relación encuentras? Acá ves agua. Y acá habla de que es porque es de todos, cuidemos nuestro planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que como es agua, también el título mensaje es sobre el agua, ¿no? Tiene que estar de acuerdo. Acá no puede decir porque es de todos, cuidemos nuestro planeta. Digamos que diga este texto y acá pongan, digamos, este... No sé, un televisor. ¿Qué tiene que ver el televisor? No tiene nada que ver. Tiene que ser siempre relacionado el texto con la imagen. Que vayan acompañados igual. Que transmitan el mismo mensaje. Bien, ¿estoy de acuerdo con el mensaje en el afiche? Bueno, esa es una pregunta que tú tienes que responderla. ¿Qué otros elementos encuentran en el afiche? O sea, ¿qué otros elementos ves? Aparte del dibujo y el texto. Eso es lo que tienes que responder. ¿Cuál será su utilidad? ¿Para qué? ¿Para qué se utilizará este afiche? Para que las personas lo vean y digan, ¿verdad? A partir de ahora debo de cuidar mejor el agua. O otras personas dirán, amigos, miren, por esto es muy importante que debemos cuidar el agua. Por ejemplo, esa es, digamos, su utilidad. O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué es útil? Ahora, elaboro una lista en la que represente las características de un afiche. Esta información me servirá para diseñar y elaborar mi afiche. Bien, esto quiere decir que vamos a hacer nuestro afiche, ¿verdad? Ahora, reflexiono sobre lo que aprendí. Estas preguntas, como te dije, son para ti. Porque tú eres lo que tienes que responder. Si logras desaprender esta actividad, ¿qué te faltó o qué te falta mejorar? Bien, recuerda guardar este portafolio a la hora de elaborar tu afiche. Ahora vamos con la última actividad. Actividad número 6. Elaboramos un afiche sobre el uso responsable del agua. ¿Cuál es nuestra meta? Elaborar y publicar un afiche con recomendaciones sobre el uso responsable del agua en familia. Ahora, este es como te dije anteriormente, ¿no? Hacer un afiche sobre informar, ¿no? Informar a nuestro profesor, a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Cómo debemos utilizar el agua? Recomendaciones. Por ejemplo, una recomendación. Cierra bien la llave de tu caño. No utilice mucha agua para cuando te bañes. Utiliza un balde para regar tus plantas y no una manguera. Usa tu lavadora y reutiliza el agua para el inodoro o para regar las plantas. O hay que reutilizar el agua con lo que lavamos las verduras, por ejemplo. También para poder echar a nuestro inodoro. En vez de estar jalando nuestra palanquita y botar agua, botar agua, botar agua, desperdiciar agua. Esos son recomendaciones. Bien. Ahora, elaborar una ficha. Ya, tenemos que elaborar una ficha. Ahora, reflexión y respondo. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Para ti, ¿por qué es importante cuidar el agua? Creo que este tema está muy bien claro para ti porque ya desde la actividad 1 te he estado explicando y contando sobre por qué es importante. Esto ya lo tienes que responder con facilidad tú. Ahora, ¿cuál es la importancia del afiche para difundir lo que aprendí sobre el cuidado del agua? Esta es una pregunta que también tú la puedes responder. Ahora, vamos a empezar. Vamos a responder las preguntas. Breves más. ¿Cuál será el propósito de mi afiche? ¿Para qué lo voy a escribir? Como te dije, el propósito para concientizar sobre el uso responsable, ¿verdad? ¿De qué tratará? ¿De qué tratará tu tema? ¿Del agua? ¿De la luz? ¿Sobre qué recurso? ¿Sobre su importancia de cuidarla, de ahorrarla o de no desperdiciarla? ¿Cuál va a ser tú el tema de tu afiche? ¿A quién está dirigido? ¿A quiénes lo leerán? ¿Para qué persona? ¿Tu profesor, no? Y familiares también. ¿Qué lenguaje usaré? ¿Formal o informal? Formal, ¿no? Para que sea más claro el mensaje y sea sencillo de entender. ¿Qué eslogan o frase utilizaré? Por ejemplo, ¿no? El agua es de todos. Cuida la energía. Cuida la corriente eléctrica. El agua es vida. Utilice responsablemente el agua. Esas son frases o eslogan. A eso se refiere. ¿Qué tipos o tamaños de letra usaré? O sea, grandes, pequeñas. O sea, un tamaño regular, ¿no? Para que sea notorio y sea claro. ¿Qué imágenes utilizaré? ¿Qué imágenes vas a utilizar? Cerrando la llave. Tal vez un niño o una niña bañándose en la ducha. Tal vez esté regando las plantas. ¿Qué for... ¿Qué vas a poner en tu afiche? ¿Y qué recomendaciones brindaré? ¿Qué recomendaciones, no? ¿Cómo se ve? Ya estas recomendaciones, como ves, ya lo hemos conversado hace poco. En clases de actividades anteriores. Sobre cómo debemos utilizar, ¿no? Cerrar bien la llave. No desperdiciar el agua. Cerrar bien los caños. Regar con balde, no con manguera, ¿no? Esas recomendaciones. Y recuerda. Estas recomendaciones no solamente son dirigidas hacia ti. Son para tu comunidad y para tu familia. ¿Ok? Ahora. Ahora, como dice acá. Reviso mi portafolio de las actividades que he desarrollado durante la semana. O sea, todas las actividades que hemos desarrollado, ¿no? El cuidado del agua, de la entidad, qué debemos hacer. Cuánto viene el recibo en nuestra casa mensual. Todas estas cosas. No es necesario que pongas todo en el afiche. Lo que tú creas importante, lo vas a ubicar. Puede ser tres, cuatro recomendaciones. ¿Ok? Acá dice importante. El afiche debe propiciar un mensaje reflexivo frente al tema. Imágenes son muy importantes porque refuerzan el mensaje. Claro. O sea, así como acá, ¿no? Como acá, bien. Acá ponen un mensaje acá bien claro, no sobre el planeta. Y tú pones en tu afiche también una imagen de un mensaje claro sobre el cuidado del agua. Tu afiche tendrá más fuerza de poder llegar y digan, wow, es cierto. Hay que cuidar el agua. Hay que ahorrar los recursos. ¿Bien? Ahora. Diseña mi afiche. En mi cuaderno o hoja de reuso elaboro un boceto. O sea, un blog, ¿no? Una hoja. ¿Cómo lo vas a diseñar? Ya. Todo esto es lo que hemos conversado hace un momento. Todo lo que tiene que contener tu afiche. Utiliza toda tu creatividad y recuerda que tu plan de escritura es la ruta por seguir. O sea, tu creatividad. Tal vez puedes hacer tú mismo el dibujo. Tal vez lo puedas dibujar. Tal vez lo puedas pegar. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer también en un, tal vez como un collage, ¿no? Ahora, a tu familia le vas a pedir sus opiniones y a partir de las preguntas que te voy a poner acá. O sea, tú presentas tu afiche, ¿no? Tú pones acá tu afiche, dice. Puedes leer las ideas del afiche y vas a mandar que ellos lean lo que dice tu afiche, ¿no? Sobre el agua, la electricidad, sobre el recurso, sobre el qué. Y van a decir, ah, ya vamos a leer. La siguiente pregunta. Las imágenes ayudan a comprender el tema del afiche y vas a preguntar. Este, José, María, este, ¿estas imágenes crees que refuerzan bien mi afiche? Y ellos te van a responder sí o no. Y también vas a preguntar. ¿Creen que debería mejorar algo o está bien así? Y ellos te van a decir. No, está bacán, está muy claro tu mensaje. O otro te va a decir. Yo creo que deberías ponerle esto un poquito para que el mensaje sea más claro. Pero ojo, no es que tu trabajo esté mal. Sino que lo puedas hacer mejor. O sea, ya no solamente bien, sino excel. Excelente, perfecto o wow. O un trabajo wow, ¿no? Pero lo ideal es que tu mensaje sea claro. Que se entienda. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Que se entienda. Si es sencillo, eso no es de tanta importancia. Sino que el mensaje sea claro. Claro que la gente o el profesor que vaya a revisar tu carpeta lo entienda. ¿Bien? Registro la respuesta si tomo en cuenta sus opiniones para mejorar mi diseño. O sea, todo lo que te han respondido vas a tenerlo en cuenta a la hora de elaborar tu afiche. ¿Bien? Esto es bueno todo lo que tienes que hacer en el afiche. Ya, criterios. Todo esto es lo que tú tienes que responder. O sea, si cumpliste, si lo que tiene tu afiche, que es lo que no tiene tu afiche. Por ejemplo acá. Usé la planificación para elaborar la afiche. O sea, si tú utilizaste todo el proceso. Sobre elaborar. Ver qué dibujos voy a utilizar. Ver qué frase voy a utilizar. ¿Hiciste eso? Si lo hiciste, sí. ¿Y si no lo hiciste? Bueno, no. Porque seguramente lo hiciste de otra forma. Y si aún te falta, tienes que marcar. Yo estoy seguro que con este video que te he mostrado. Yo estoy seguro que todo vas a marcar, sí. Pero, si tienes alguna duda sobre esta carpeta de experiencia. Házmelo saber en la caja de comentarios para poder ayudarte. ¿Bien? ¿Reflexiona lo que aprendí? Estas preguntas también son dirigidas hacia ti. ¿Bien? Muy bien. Tengo mi afiche con recomendaciones para mi familia y comunidad sobre el uso responsable del agua. Ahora coloco en un lugar visible de mi hogar. Y si siempre es posible, lo publico también en otros medios. Ya sea por WhatsApp, Facebook, YouTube. O también me lo puedo, o tal vez sería genial, sería bacán. Que le tomes una foto a tu afiche y me lo puedas mandar vía Facebook. Acá te voy a dejar el enlace. Jugando Ando. En la descripción del video, en los comentarios también te voy a dejar el enlace de Facebook. Y me lo compartes para yo compartirlo con los demás. Sería genial. ¿Bien? Lo importante es difundir el cuidado del agua en la familia y la comunidad por el bienestar de todas y todos. Ahora, reflexiones finales. ¿Qué debemos hacer para usar responsablemente el agua? ¿Qué es lo que debemos hacer? Siempre pensar, ¿no? En que no todos tenemos agua. Tú tal vez lo puedes tener en tu caño o lo puedes tener todo el día. Pero también debes saber que hay muchas personas que para poder conseguir el agua tienen que caminar metros, tienen que caminar hasta kilómetros por unos baldes de agua. O tal vez, como viven en un cerro, viven alto, tienen que bajar hasta donde está la cisterna y luego subir con el agua. Como ves, en algunos lugares es difícil. Así como las personas también que viven lejos de un río, tal vez en provincia, en lugares alejados de la ciudad. Por eso es muy importante que tú debas pensar cuando tú, tal vez sin darte cuenta, desperdicies agua, tú te pongas a pensar que esa agua que tú has botado, tal vez a otra persona que realmente lo necesita, lo necesita. En otros lugares, guarda el mayor posible el agua porque es importante. Ten en cuenta eso. Ahora, ¿cómo nos organizamos en familia para usar responsablemente el agua? Esto es importante que lo converses con todos. En la hora de mostrar tu afiche, esa es una ocasión, un momento especial y genial en la cual les puedes decir cómo se pueden organizar en familia. Tal vez decirles, familia, a partir de ahora hay que cerrar bien las llaves del caño. Familia, a partir de ahora en el inodoro, cuando vayamos hay que poner unas botellas de plástico de agua. Este en el tanque de agua. Yo, por ejemplo, pongo dos botellas, dos o tres botellas de plástico de medio litro con arena, bien cerradas, las pongo ahí. Y eso hace que el agua del tanque aumente. Y cuando aumenta, ya no consume tanta agua. El espacio que ocupan las botellas es un espacio que ya no consume agua. Por ejemplo, ahí me ahorro un litro y medio de agua. Porque los tanques de agua consumen mucha agua del inodoro cuando jalas la palanca. Pregúntale a tu papito, a tu mamita sobre esto que te estoy comentando y te va a dar la razón de lo que te estoy diciendo. Ahora la otra pregunta. ¿Por qué debemos usar responsablemente el agua? Para poder cuidar, ahorrar, como te dije, ¿no? Para que llegue a otras personas que no la tienen. Y al final, ¿qué dice? Lo logré. Con esto hemos concluido la carpeta de experiencia número 2. Espero que esta clase te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en la caja de comentarios para poder ayudarte. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción hay un número telefónico de claro de una cuenta Yape. Si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Que también es otra forma de ayudar. Nos vemos en unos días para hacer la carpeta de experiencia número 3 de este grado. Y también si quieres suscribirte a este canal de Jugando Ando, que te voy a dejar acá. Ahí puedes jugar conmigo y puedes jugar con los demás escritores a diferentes juegos en este canal. Si deseas te suscribes y podemos jugar y compartir momentos geniales. Nos vemos hasta la próxima. Contigo ha sido el profesor Jimmy Ramos. Nos vemos hasta la próxima y... ¡Chao, chao!